Siempre me dejas con las ganas De tocarte, abrazarte, esos labios, mimarte Y siempre me dejas con las ganas Del amor yo hacerte otro mundo, llevarte Y siempre me dejas con las ganas, tú Siempre me dejas con las ganas Siempre me dejas con las ganas, tú Y siempre me dejas con las ganas I don't see why you keep on stalling I know my name is Joseph, but girl, please stop it I see you falling for me, but it's so appalling You already have my number, girl, get to calling Off the hook, don't really answer often I buy the book, book filled with poems And I swear I really want to show him But my room is where we got to go And you're looking at a real one Did you ever feel fun looking for a down chick Who hustled with me deep runs Someone I get my crown with A girl that'll get me off shit A real one who I'm foul with A real one isn't often Siempre me dejas con las ganas De tocarte, abrazarte, esos labios, mimarte Y siempre me dejas con las ganas Del amor yo hacerte otro mundo, llevarte Y siempre me dejas con las ganas Siempre me dejas con las ganas Siempre me dejas con las ganas Y siempre me dejas con las ganas Recuerdo los besos que tú me dabas Decías que me amaba Por ti la vida daba Y yo no lo pensaba Y ahora mi corazón Tengo una espina clavada Aún yo sigo aquí Yo no puedo vivir Yo no paro y no dejo de pensar en ti Esto llegó a su fin Quédate infeliz No te preocupes que me busco a otra Que yo estoy You're looking at a real one Did you ever feel fun Looking for a down chick Who hustled with me deep runs Someone I get my crown with A girl that'll get me off shit A real one who I'm foul with A real one isn't often Siempre me dejas con las ganas De tocarte, abrazarte, esos labios, mimarte Y siempre me dejas con las ganas Del amor yo hacerte otro mundo, llevarte Y siempre me dejas con las ganas Tú, siempre me dejas con las ganas Siempre me dejas con las ganas Tú, y siempre me dejas con las ganas